El Ayuntamiento de Azuqueca, consciente del drama social de los desahucios, ha puesto a disposición de la plataforma de afectados por la hipoteca un local en los bajos del foro. Además, ha puesto al servicio de los afectados asesoría jurídica gratuita, uno de los servicios que esta asociación más demandaba. Una de las líneas más demandadas precisamente era la puesta en marcha de un asesoramiento jurídico, es decir, poner a disposición de personas afectadas un asesoramiento jurídico gratuito. En ese sentido, ya desde hace un par de meses, precisamente aquí en este edificio, en el foro, aquellas personas que se dirigen a la plataforma de afectados por la hipoteca o a los afectados que se reúnen los miércoles de 5 a 9 de la tarde, aquí en el foro, en un local que también el Ayuntamiento les ha cedido, están recibiendo ese asesoramiento. José Luis Escudero nos contaba cómo es el protocolo para acceder a este servicio que se encuentra en los bajos del foro de Azuqueca. El primer paso sería ese, dirigirse al foro, los miércoles en horario de 5 a 9, les van a atender en uno de los locales exteriores. Y luego, la propia plataforma, las personas que le van a atender, les van a derivar, lo van a canalizar a través, en este caso, de la abogada que el Ayuntamiento pone a disposición y que también atiende los miércoles, desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, aquí mismo en el foro. Hemos buscado, en este caso, que fuera un recurso que compartiera no solamente espacio en este edificio municipal, sino además también horario para procurar una mejor atención. El concejal de Cohesión Local reconoce que el trabajo de la asociación ACCEM en la asesoría a los que se encuentran en esta situación es de vital importancia. Además, a este recurso específico de asesoría jurídica también hemos añadido el trabajo que también en este ámbito y en el ámbito de la vivienda viene realizando la asociación ACCEM en nuestra localidad. También, desde luego, me gustaría agradecer la labor que vienen desarrollando y, sobre todo, que se hayan tomado este asunto en serio y que también ACCEM esté canalizando capacidades y recursos al servicio de este colectivo de afectados. Insisto, con todas las lagunas que tiene la legislación y siendo una legislación que, desde luego, urge cambiar para afrontar este drama social. El concejal estima la situación de los desahucios en Azuqueca parecida a cualquier ciudad de tamaño medio. Pues sí, nos consta, en este caso, que Azuqueca, desde luego, no es ajena a otras ciudades de un tamaño similar a este drama social. La propia plataforma de afectados, incluso personas que dedican su tiempo de manera completamente altruista y que los miércoles están aquí en el foro atendiendo a otras personas que se puedan ver afectadas, han sufrido también o son personas afectadas que están en un proceso de este tipo. Por tanto, insisto, Azuqueca, desde luego, no es ajena a este drama social y por eso también el Ayuntamiento está sensibilizado con esta cuestión.